vamos a darle esto de grabar y listo aquí estamos por aquí muy buenas antonio qué tal bienvenido cómo estamos bueno imagino que me sabe un poco mal no pero imagino que estaréis ahí un poco ahora pasando un poco un mal rato verdad bueno no viene de ahora sí que se extiende de la temporada no viene de unos días ni de unos meses ni de una temporada viene ya desde hace ya bastantes años porque a pesar de ganar el año pasado la liga y la supercopa de españa pues el equipo sigue sin saber a qué juega seguimos sin saber a qué juega el equipo por lo tanto ya llevamos tiempo con esta historia sí bueno de hecho yo te recuerdo en algún directo de los que hicimos al final de la temporada pasada bueno que bueno sí lo recuerdo perfectamente de felicitarte por ganar la liga y todo eso pero recuerdo tus palabras de no estar del todo convencido o sea que a ti no te nublaba la vista el hecho de ganar un título sino que veías cosas que de alguna manera subyacían que no que podían pagarse en el futuro no es que las cosas hay que decirse hay que decirlas como se tienen que decir no se puede yo no soy ningún bufandero ni estoy en la barra de un bar hablando con contigo estoy hablando sobre un canal de youtube y te hablo como como profesional no te hablo como un bufandero un bufandero a lo mejor te dice otra cosa pero yo yo tengo que decir lo que lo que veo y lo que veo es que el barcelona la año pasado ganó pero fue una liga merecida merecida pero el equipo no jugaba no jugaba a nada que fuera interesante o bonito para la afición por lo menos para mí y creo que para mucha gente más también y ahora pues el el real madrid ha sido mucho más competitivo en este en esta temporada yo ya venía comentando desde el principio que era el favorito para ganar la liga y efectivamente no me equivoco ni un ápice ha ganado justamente aparte de las historias estas para no dormir que algunos llorones culés que los tenemos como vosotros también tenéis a los vuestros pues se ponen a de vez en cuando cuando las cosas no van bien en vez de hacer autocrítica se pueden a llorar por cosas que no tienen sentido ni árbitros ni adulteración de liga ni cosas de esas el madrid ha sido justo vencedor de la liga por abajo por en medio y por arriba justo una plantilla superamplia grandísima plantilla la mejor plantilla de españa la de las mejores de europa y ahora lo demostrará si dios quiere el próximo miércoles posiblemente clasificándose para una nueva final de champions y en las finales normalmente el madrid es letal por lo tanto de momento la temporada está resultando muy bien y puede ser excepcional excepcional y además merecida esto antonio una cosa que sí que te preguntaba y que no te cuando sabía anuncia que se queda hace muy pocas fechas en esa rueda de prensa junto con la puerta mejor de que comentábamos pero yo te decía de pero antonio allí en barcelona parte de ti no hay gente que vea un poco más allá de como tú dices del bufandismo y que vea realmente de manera crítica lo que está ocurriendo y me dio la sensación de que a partir de sabí hubo una reacción de más medios de más gente no digo subiéndose a tu barco pero sí como entendiendo ya hostia que esto esto es realmente serio cuidado ya mucha gente percibí que le sentó mal tú tienes esa misma sensación de que más medios más gente se vino arriba a decir muy mal sabí tenía que haber cumplido con lo que ha dicho hemos quedado en ridículo a ti te da esa sensación yo la verdad es que no me fijo en esas cosas jota no me fijo la verdad que lo que piense no dejen de pensar cada uno es libre de pensar lo que quiera yo sé que en muchas cosas en la gran mayoría de cosas que digo todos los días en mi canal o en radio marca o donde esté se han dado por desgracia para los intereses del barça se han dado porque yo me hubiera gustado a mí me hubiera gustado equivocarme de todo lo que he comentado y todo lo que he dicho pero cuando decimos las cosas es en base a una experiencia a una información a un sentido común y no evidentemente al bufandeo ni a ni al peloteo y cosas de estas nosotros teníamos claro desde el principio que el madrid va a ganar la liga de que tenía muchas posibilidades de ganar la champions y no nos hemos equivocado está un paso y medio de ser campeón de la champions y que es un equipo con una plantilla muy superior a la del barcelona digan lo que digan además el madrid ha contado con bajas importantísimas desde principio de la temporada curtona no no estaba militado no estaba sean lesionados un montón de jugadores importantes no estaba el 9 que todo el mundo pensaba que se iba a fichar el verano pasado y que a pesar de todo eso y empezando quizás un poco nervioso desencajado ancelotti unos primeros partidos a partir de las bajas de las primeras bajas importantes también de vinicius y compañía pues empieza a poner las piezas perfectamente en el puzle el equipo empieza a ensamblarse bien y hasta los jugadores que en un principio parecían los suplentes empiezan a demostrar como braín como 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 el propio belingan que acababa de aterrizar no sabía nadie cómo iba a salir resulta que ha salido un goleador que está disputando ahora mismo el pichichi a los lewandowski ya y a lupi que el jugador del de girona quiero decir que le ha salido todo bien pero hay un gran trabajo profesional de de ancelotti hay un grandísimo trabajo de él de su hijo de todo el staff que tienen y a nivel físico han sabido aguantar en los momentos más importantes hubo algunas dudas en los meses de marzo febrero finales de febrero marzo parecía que el madrid no estaba al cien por cien y y y está terminando la liga con una con una fuerza espectacular el derroche de fuerza que hizo en en el etihad estadio más allá de que jugara mejor o peor pero creo que que fue brutal brutal muy pocos equipos hubieran hecho ese desgaste que hicieron con el partido la prórroga y los penaltis la responsabilidad y estar más frescos que una de chuga o sea eso tiene todo un trabajo por parte de pintos de su staff ancelotti pues todo esto hay que reconocerlo ya sé que soy del barça y alguno dirá oye por qué tiene usted interés de hablar bien del madrid si no es que tenga interés o deje de tener interés es que tengo que ajustarme a la realidad si yo en mi canal en guijarro en clave blaurana hablo del barça y hablo del madrid cuando hablo del barça tengo que decirles a mis seguidores la verdad y a los seguidores en general y cuando hablo del madrid pues tengo que decir también la verdad no voy a mentir voy a decir cosas que no son entonces yo me he ajustado siempre lo que vengo diciendo y que ahora todo el mundo me aplaude y me dice guijarro tenía usted razón desde el principio ha mantenido esto esto es claro usted acertó en esto bueno pues no la hemos jugado porque tenemos una buena información tenemos una experiencia y tenemos un trabajo de muchísimos años el año que viene cumplo 40 años en esta bendita y santa profesión que es informar y he trabajado en los mejores medios y con los mejores profesionales y hoy en día sigo trabajando con uno de los mejores como el pedro paulo parral que quieres que te diga pues pues que es es trabajo 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 y a veces te la tienes que hay que jugar ya me hubiera gustado equivocarme y que el barça hubiera salido mucho mejor de todas las predicciones y de todas las informaciones que hemos tenido que dar por desgracia pero las cosas son como son hay que aplaudir al real madrid por cierto te felicito que tú eres madridista enhorabuena gracias un felicidades por la liga y ya hablaremos dentro de poco si quieres por la por la champions que me volverá a tocar a felicitarles sin ningún tipo de problema yo para que se pueda conseguir porque es el único equipo español y yo con el tiempo me vuelto un cole un culé sensato no y aparte como profesional repito como un equipo español quiero que gane la la champions bueno si es posible meterle y si es posible meterle al bayern 8 el miércoles porque así nos 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 sacáis parte de esa espinita que nos dio el propio bayern hace algunos años ese 2 8 que algunos ya parece que no se acuerdan porque aquí en barcelona todo el mundo va a ir en cataluña va a ir todo el mundo con el bayern y se van a poner incluso camisetas del bayern qué poca vergüenza qué poca vergüenza fíjate lo que te digo por mucha rivalidad entre madrid barcelona qué poca vergüenza que haya alguien que se ponga el miércoles aquí en cataluña una camiseta del bayern del que os infligió una una dolorosa derrota pues claro coño pues claro una poca vergüenza el que lo haga no tiene vergüenza el que se ponga una camiseta del bayern no tiene vergüenza porque yo no me pondría una camiseta de un equipo que me ha metido 8 y que cada vez que nos ve nos pone fin no lo haría ya o no voy con nadie o voy con el equipo español con el real madrid no creo que esté infringiendo ninguna norma ni deje de ser más o menos culé por tender la la lógica en en un cable no por decir bueno voy a voy a ser lógico y voy a decir oye quiero tengo amigos mi padre era del real madrid mi hermana del madrid tengo mucha gente que conozco que es del madrid juegan contra el bayern quiero que gane el real madrid quiero que se meta en la final y ya una vez que está en la final pues también querré que gane el madrid evidentemente y si gana la de no quinta pues en verde en vez de ponerme a llorar como harán algunos aquí cataluña pues yo aplaudiré y diré chapó lo he merecido con un gran entrenador con la mejor plantilla posiblemente junto con la del manchester etcétera 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 si es que las cosas cuando son tan claras cuando son tan claras para qué tenemos que estar dando vueltas alrededor de la recta si la recta nos lleva antes al camino final ahora si alguno se empeña en dar la vuelta a la recta o ya pues pues si es un atajo pero tardas más claro exactamente antonio y de todas formas para ti centrándonos ahora en el barça que luego también te quiero preguntar porque tienes muy buena información que por cierto estás a punto de clavar el de alfonso davis también y ya te lo adelanto porque la gente que a lo mejor se incorpora ahora no lo sabe pero antonio lleva comentando davis desde hace un año y pico te quiero te quiero preguntar por por el barça cómo ves el futuro a corto plazo sobre todo a nivel de banquillo crees que el tema de xavi ahora me quedo la porta tú que has podido entrevistarle que conoces un poco su carácter puede dar un giro de 180 grados y decir pues no ahora te vas tú crees que puede llegar eso a pasar a final de temporada a final de temporada